Hola a todos, hoy desde las Bibliotecas de Pielagos vamos a leer con vosotros el entrañable cuento de Dorothy, una amiga diferente, de Roberto Aliaga y Mar Blanco. Este cuento es entrañable y divertido, y desvela la riqueza que suponen esas personas especiales que tenemos a nuestro alrededor, aquellas que más nos necesitan y que tantas alegrías nos pueden aportar en nuestro día a día. Es un verdadero canto a la valentía de todos aquellos que, gracias a su solidaridad y ternura, hacen de nuestro mundo un lugar mejor en el que vivir. Dorothy es mi mejor amiga. A simple vista no nos parecemos en nada, porque ella tiene más pelo que yo y es mucho más grande que yo, y no habla tanto como yo, pero nos lo pasamos muy bien cuando estamos juntas. Casi todas las mañanas voy a buscarla para bañarnos en el río. Dorothy se tumba boca arriba y deja que la corriente nos lleve, durante horas. Ella es la isla y yo soy la náufraga, pero no estamos solas. A la hora de comer, Dorothy me lleva a su casa, y sin que nadie se entere, me esconde debajo de la mesa. Con las miguitas que se le caen, yo tengo bastante. Desde que somos amigas, ya no paso hambre. Y por la tarde, después de la siesta, solemos irnos de excursión. Me siento sobre su hombro y le canto canciones, o le cuento cuentos que no conoce. Yo sé que a Dorothy le encanta, aunque haga como si no me escuchara. Ella es mi mejor amiga. Nadie la conoce tan bien como yo. Cuando Dorothy está contenta, los pájaros se posan en su cabeza, y cuando se enfada, la tierra tiembla, asustada. Pero no siempre podemos estar juntas. Si quiero ir a la charca, con las demás, Dorothy no me puede acompañar. A ellas no les gusta mi amiga. Cuando me ven llegar, dejan de mirarse al espejo, y empiezan a gritar. ¡Alto ahí! ¡No pueden pasar! No des un paso más. ¿Vienes sola o con esa cosa? Yo les digo que Dorothy no es una cosa, sino mi amiga. Pero a ellas les da igual, y se arrancan con la algarabia de todos los días. No nos gusta tu amiga. Es una giganta horrorosa, y no se parece a nosotras. Yo, claro, para no pelearme con ellas, y para que dejen de hablar mal de mi amiga, tengo que decirles Tranquilas, que vengo sola. Dorothy no sabe dónde estoy. Ellas se entornan los ojos de un modo extraño, como si pensaran que las engaño. Pero al cabo de un rato, vuelven a sus asientos, y siguen con lo que estaban haciendo. No tienen buena memoria, y en sus cabezas solo caben cosas de princesas. Yo me siento en una charca, y meto los pies en el agua. Casi nunca hago nada. Bueno, sí, suelo pensar en Dorothy. Hasta que los árboles de nuestro alrededor comienzan a moverse. El sol se oculta tras las sombras, y aparece Dorothy, de repente. No lo hace aposta, pero cae en la charca como un guijarro, y nos llena todas de barro. ¡Ahhh! Ellas se ponen furiosas. La mayoría grita, y alguna hace como si se desmayara. Yo tomo a Dorothy de la mano, y nos vamos juntas con una disculpa. Tranquilas, que no volverá a suceder. Cuando nos alejamos, Dorothy me pregunta con los ojos si estoy enfadada. Y yo siempre le contesto lo mismo. ¡Claro que no, si cada vez saltas mejor! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.